Todos los espacios van a tener oferta de actividades, de visitar los museos, visitar las salas que visitan habitualmente, pero también algunos lugarcitos que son los lugares de siempre de trabajo de los museos y que es la parte esa que no se ve, el backstage de todos los museos, se van a poder visitar en algunos momentos muy puntuales. También va a haber recitales en todos los espacios, va a haber talleres. La idea es que haya múltiples actividades en un horario no habitual, que está bueno también, eso invita a disfrutar todos los espacios de otra manera y por supuesto que también va a haber para comer y beber en los distintos lugares. De 19 a 2 de la mañana es el horario de la apertura. Los museos privados y los espacios como el teatro, la teca arribadilla van a estar cerrando un poco antes, pero el horario es de 19 a 2. Desde las 18.30 ya va a estar funcionando lo que es el pase libre en las líneas de colectivo habituales, que presentándolo desde el mismo teléfono, si lo quieren llevar impreso, impreso al chofer, los va a dejar pasar gratis para moverse entre los museos. Los van a poder usar la cantidad de veces que quieran para irse en la 519 a Cerri y después volver y tomarse la 500 para ir al Ferroguay o al Museo del Puerto. Cada vez que presenten el pase libre lo van a poder subir. Va a haber también 4 micros haciendo circuitos en círculo, dejando y subiendo gente en los distintos espacios. Va a pasar por todos los espacios y la gente se va a poder bajar en el lugar que quiera. Alguno por ahí se queda y sigue hasta el próximo museo o espacio o se va bajando en todos los que quiera. Y también calculamos que van a ser entre 6 y 7 vueltas que va a dar cada uno de estos micros. Pero también va a estar el bus turístico, que ese sí es con inscripción y que tiene un circuito muy específico de 6 espacios que va a estar recorriendo partiendo desde el Teatro Municipal. Y ese, el plus que tiene, como es de turismo, lleva un guía profesional de turismo que entre museo y museo les va a ir contando algo de la historia, además del cronograma y demás. Para todo el cronograma entran a museosdebahía.gov.ar y ahí van a poder tener todo el cronograma detallado de todas las actividades. Cada museo tiene más o menos entre 7 y 10 actividades a lo largo de la noche. Como decía, además de las muestras, de algo para comer y tomar y de compartir. Gracias. 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 Gracias.